Amapola Puz Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar en esta canción Cantando no hay reproches que nos duela Se puede enmargar sin ofendecir Con música la luna se desvela Y el sol se hace tarde pa' seguir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primera Y el sol que yo les toquean de bailar Desde hoy en adelante yo soy mala Solo cartas marcadas has de fe Y así vas a saber que siempre te amo No vuelvas que hasta ti te haré perder No vuelvas que hasta ti te haré perder No vuelvas que hasta ti te haré perder